De regreso al trabajo, los Rayados del Monterrey entrenaron este miércoles en las canchas del Barrial de cara a la apertura 2021 al arranque de este nuevo torneo en el cual el conjunto del Monterrey recibirá al Puebla el próximo domingo. Resaltar, el equipo del Vasco Aguirre recibió el pasado martes como descanso y este miércoles regresaron al trabajo en las instalaciones de entrenamiento. El Vasco mandó también a la cancha a hacer diferentes ejercicios a sus jugadores, pero sobre todo hay que resaltar el hecho de que ya hicieron fútbol, practicaron algunos interescuadras y en los cuales resalta la presencia de Vincent Jansen que sigue entrenando al parejo de sus compañeros y muy probablemente pueda ser tomado en cuenta. Hay que aclarar, todavía faltan varios días para que el Vasco siga probando diferentes equipos, inclusive este miércoles en la cancha del Barrial mezcló a los jugadores en diferentes posiciones, en diferentes cuadros y también hay que resaltar que tal vez no sea el once definitivo, pero ya de una nos podemos hacer una idea del posible once que pueda mandar Javier Aguirre con Esteban Andrada, que lo más seguro es que sea el titular indiscutible para este arranque de torneo, Edson Gutiérrez por el lado derecho, Estefan Medina que recién llega de la Copa América, estaría ocupando la central por la parte derecha, por la izquierda Luis Gustavo Sánchez y como lateral Sebastián Vegas en la contención, Celso y Craneviter que habían estado de esa manera, además por el lado izquierdo Dubán Vergara debutaría en la Liga MX con los rayos del Monterrey, por la derecha Maxi Mesa, como enganche estaría también el Ponchito González y la única duda tal vez para el Vasco sería en la delantera Alfonso Alvarado o Vincent Jansen, ¿Cuál de los dos sería el titular? Bueno, Alvarado que estuvo en los partidos amistosos, Jansen que regresó el pasado fin de semana ante el Jicarácer Cova y que apunta para ser titular también, esa es la única duda del Vasco, así que vamos a ver qué hace Rayado, seguirá entrenando los siguientes días y vamos a tratar de saber qué va a hacer el Vasco Aguirre para el próximo domingo cuando enfrenten al pueblo. Habla toda la información en 11diario MX y 11diario.com